Vámonos, vámonos, vámonos. Ábreme, ábreme la puerta. Tengo miedo, perro. Hostia, toda la gente se vino por acá. Gente, si me matan es Scorpion. Si me mata es Scorpion. Madre, ves, Fernando. Este, ¿cuál, cuál? ¿Cómo es esto, weón? Ah, este, C1. Sí. Ok, completé mis tareas. Siguen vivos, weón. Tengo miedo. Ok, ya la recargué. Tengo que, tengo que abrir el botón. ¿Quién es el desgraciado? No mames. Fernando, porque justo, justo, justo. Fernando, güey. Porque justo estaba al lado mío. Había un Basten al lado mío. Y se transformó en Fernando. Ah, te pillaron cambiando forma. Yo me sentí loco. Yo dije, sí, sí, Basten me pillando. Pero justo salió Basten que había hecho esto. Ya sabe. Yo dije, ¿quién será? Ya se va a desgraciado. Justo se transformó al lado mío, loco. Justo se acaba el tiempo. Te pillaron en la...